Hola, ¿qué tal? Ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes de esta hermosa ciudad de Pachuca. Hoy me encuentro en la ciudad capital. Estoy muy contenta y quiero platicarles lo que va a pasar hoy. Es un video que usualmente no ven en mi canal, pero yo estoy inquieta, tengo incertidumbre y tengo ganas de saber qué está pasando en mi estado, qué va a pasar con las próximas elecciones y vamos a hacer un experimento social. Estoy aquí en el reloj, vamos a estar en varias zonas aledañas para tener contacto real con la gente y hacer una encuesta. Vamos a ver qué está pasando, quién está más inclinado hacia qué partido, qué candidato les late más. Entonces, acompáñenme a conocer. Vamos a vivir una elección histórica. Por primera vez en el estado creo que puede haber alternancia y yo como ciudadana apartidista quiero conocer qué está pasando. Así que acompáñenme, vamos a ver qué dice la gente. Bueno, vamos a hacer el experimento. Estamos aquí en el kiosco a ver quién se nos acerca. Si no, nosotros iremos a los ciudadanos. Vamos a... ¡Hola! Oiga, estoy haciendo una encuesta ciudadana. ¿Usted va a ejercer su voto en las próximas elecciones para gobernador? Sí. Entonces yo le doy una pelotita y usted, si fuera hoy la elección, ¿ya sabe por quién votaría? Sí. A ver. Por Julio Menchaca. Julio Menchaca. Oiga, ¿y usted es hidalguense? Sí, de Pachuca, Hidalgo. ¿Cuánto tiempo ha vivido aquí? Toda mi vida. Me parece que usualmente en Hidalgo siempre ha gobernado el PRI. ¿Por qué ahora usted cree que tenga que votar por otro partido? Necesitamos un cambio en Hidalgo. Oh, ok. Bueno, pues muchas gracias por su participación. A ver qué tal nos ven las elecciones. Yo voy a hacer este experimento el día de hoy aquí en Pachuca. Vamos a ver quién va a la delantera. Gracias, muy amable. Hasta luego. Y ustedes creen o consideran que es importante la alternancia en este momento? O sea, el cambio. Sí, el cambio. ¿Sí? ¿Por qué creen que es importante? Pues siempre es importante conocer a nuevos candidatos, nuevas propuestas, tal vez ideas más frescas, porque pues al momento no tenemos como... Pues digamos que habíamos mantenido un régimen político, entonces pues siempre es bueno innovar y conocer cosas, aunque tal vez no tengan pues un cambio tan rotundo, porque es un lapso de tiempo muy corto. Pero pues igual es bueno conocer. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias por ayudarme. Bueno, pues en vista del éxito obtenido y las campanadas del reloj, voy a acercarme yo a la gente a ver si no me odian. Vamos. Si hoy fuera la elección, ¿usted por quién votaría? Por él. Échelo. Muchas gracias. ¿Usted? ¿Ya sabe por quién votaría? A ver, agarre su bolita. Muchas gracias. ¿Usted? Por Menchaca. Por Menchaca. A ver, agarre ahí su bolita. Si no es la medida, sí, es la medida. Si no quizás 200 iré perdida. Si llevo más Monterco y luego no me acuerdo cuánto es el total de todo lo que pierdo. Oigan, pues miren, ahí va. Ya tenemos varios votos y sí se ve y se siente una diferencia considerable por Julio Menchaca. Me sorprende que en un estado en el que ha gobernado el PRI tanto tiempo, ahora sí la gente quiera un cambio. Entonces, pues a ver, vamos a seguir viendo qué tal nos va en esta encuesta ciudadana con estas inclemencias del tiempo. Por favor, valórenme porque estoy yo aquí con lluvia y frío en vestido. Todo por llevarles a ustedes la información. Hola, ¿me ayudas? Mira, estoy haciendo un video para mi canal de YouTube. No, gracias. Gracias. Hola, ¿me ayudas? Ay, ándale, ayúdame. Pero hasta te conozco. ¿No eres bailarín? Ayúdenme si me ven en la calle. No me dejen morir sola. Miren, ando en el frío. Hola. ¿Me ayudas? Estoy haciendo una encuesta para mi canal de YouTube. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría la gente? Tú ya sabes por quién votar. ¿Vas a votar? Tengo aquí a los cuatro candidatos para gobernador del estado de Hidalgo. Mete tu bolita si sabes por quién votarías el día de hoy. Lo dejo todo, se va hasta la reina. Esta buena mano no hay forma de perderla. Bien, un ciudadano que piensa. Merito. ¡Ah! ¡No! No dejes que se vaya tu voto. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. Bonito día. Este se ve que nos va a robar. Pues mira, este tiene cara de que nos va a robar. Pero pobrecito, yo había un poquito. ¿No? Ok. Oigan, el voto tiene que ser informado. Es a lo único a lo que yo invito. ¿Acá? ¿Cuál es su ascendente? A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué es Tauro? Y te lo haces. ¿Cuándo nació? ¿A qué hora nació? Su carta astral. Hola, ¿me dejan interrumpirle su lunch? ¿Vas por Julio Menchaca? Órale. Órale, cámara. Tú igual. Muy bien. Pues muchas gracias por ayudarme. Provechito. Comiendo pasta. Perrito, si hoy fueran las elecciones, ¿tú por quién votarías? Excelente. Ay, no te lleves mi micrófono, que ni es mío. No, por favor. Muchas gracias, perrito. ¿Cuándo se vamos a meter la bolita de nadie? ¿Nadie? Yo sé, yo también. La verdad es que ya nos falta fe, ¿no? La verdad es que está muy complicado todo este rollo y la verdad te voy a hacer bien honesto. Dímelo. Tengo un problema personal con la candidata Carolina. Estoy con un problema personal. Dilo. Mira, nena, en mi cuenta de Facebook están llenos así de que es que Carolina apoya mucho a la... Es pro LGBT. Ajá. Es que ella es pro feminista. Y chica, fue tan negativo. O sea, ¿tú crees que Carolina está brandeando su campaña con LGBT y feminismo? Sí, claro. Fuertes declaraciones. Aparte, creo que ya son momentos en los que está de más decir, hey, aquí estamos, queremos representación, ¿no? Tanto las mujeres, digo, todas las minorías. Pues muchas gracias por tu opinión. Súper importante. La valor. Vamos a poner la bolita a Julio Menchaca. Ok. ¿Tú sientes que te representa más? Pues no tanto, pero nena, ahora sí que es el menos peor. Es lo que le decía a otro chico, estamos votando ya a los jóvenes por el menos peor. Exacto, porque pues todos son... Ay, pobrecito Francisco. Que cante, que cante. ¿Usted ya sabe por quién votaría? Por Julio. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es que, este, como estoy en Morena, pues es el, este... El candidato. El candidato. ¿Sí? Oigan, pues listo, por hoy vamos a terminar. La verdad es que la participación es poca, está un poquito apática la ciudadanía y el viento, pues también entiendo que es un obstáculo, la lluvia. Pero miren, la verdad la diferencia es muy considerable. Yo voy a contar esto y les voy a poner aquí arribita cómo quedaron, pero pues la verdad sí estoy sorprendida. Julio Menchaca está mucho, muy adelante. Y pues Carolina sería la segunda que va a la cabeza. Entonces vamos a seguir haciendo esto. Invítenme a su ciudad, invítenme a sus municipios. Y pues yo feliz de seguir sabiendo qué es lo que va a pasar en nuestro estado. Creo que hay que participar y bueno, no se pierdan esta serie de videos sabiendo qué es lo que acontece con nuestras próximas elecciones a gobernador en el estado de Hidalgo. Les dejo todas mis redes sociales, no se pierdan ningún video y nos vemos la próxima.